You, rompe tus límites. ¿Será que pega tres premiados la diaria o nuestro superpremio que está que arde con cinco millones de lempiras? Hola amigos y hoy queremos invitarle a descubrir sus momentos de suerte con las raspitas, panquito y herradura de la suerte por tan solo cinco lempiras. Usted puede ganar hasta mil lempiras al instante porque con raspitas gana ya. Como todas las noches es un placer presentarles a los observadores externos. Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de nuestros sorteos. ¿Y qué les parece si comenzamos la diversión de esta noche con premiados? Así es mis queridos jugadores, preparen todo su boletito y me acompañan a multiplicar su dinero con premiados. Les recuerdo que ahora tienen una forma más fácil de multiplicar su dinero con premiados Mix. Solo debes elegir tus dos números favoritos entre el 00 al 99 y si aciertas ambos números sin importar el orden ganarás mil veces tu inversión. Y si aciertas solo un número en cualquier posición ganarás diez veces tu dinero porque dos números son mejor que uno. Conozcamos el primer número ganador de esta noche, su primer dígito. Muchísima suerte porque este es el cinco. Segundo dígito es el tres. Primer número premiado 53. A continuación el segundo número ganador, su primer dígito es el dos. Segundo dígito es el seis. Segundo número premiado 26. Con gusto repito los dos números afortunados de premiados en esta noche son el 53 y 26. Felicidades. Jugadores, se ha llegado el momento de pegar y ganar con Pega 3. Y en esta noche les quiero recordar que con la nueva jugada millonaria de Pega 3, usted invierte 20 lempiras y si se acierta los tres números ganadores, ganará un millón de lempiras. Si usted acierta dos numeritos, ganará 300 lempiras. Si se acierta un numerito, ganará 40 lempiras. Porque con Pega 3, pega y gana. Ahora sí conocemos los tres números afortunados para esta noche. Y el primer número ganador es el 22. Segundo número, muy atentos. 74, tercer y último número ganador es el 63. Con gusto repito los tres números afortunados de Pega 3 y la nueva jugada millonaria de Pega 3 son el 22, 74 y 63. Felicidades. Mis cuáles de la diaria llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con el juego más popular de la familia Loto. Y ustedes como pueden ver en esta primera máquina tenemos 10 esferitas ordenadas del 0 al 9. Y en nuestra segunda máquina también tenemos otras 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador. Así que todos en casita les deseamos muchísima suerte y a cruzar sus deditos. Conocemos el primer dígito ganador y este es el 0. Segundo dígito, 6. El número ganador de la diaria para esta noche es el 06. Con su símbolo... Repito, el número ganador de la diaria para esta noche es el 09. Con su símbolo de sueños hombre. En el cuadro del cuerpo está representado por el pecho, carta astrológica Pisces. Otros números que le relacionan son el 94 y el 52. Repito, el número ganador de la diaria para esta noche es el 09. Con su símbolo de sueños hombre. Y ahora vamos a seleccionar el número ganador para la jugada diaria más uno de esta noche. Amigos, y recuerden que si ustedes quieren ganar mucho dinero con diaria más uno, solamente invierte un lempir a tu jugada de la diaria. Selecciona un número entre el 0 y el 9 y se acierta es el número de la diaria. Y de diaria más uno ganarás 800 lempiras por cada 6 de inversión. Así que a todos les deseamos muchísima suerte. Conocemos el primer número ganador de esta noche. Y este es el 2. Repito, el número ganador... Repito, el número ganador de la diaria para esta noche es el 09. Con su símbolo de sueños hombre. Y para diaria más uno es 09 más dos. Muchas felicidades. Jugador, ¿y usted ya pensó qué haría si se gana nuestro superpremio en esta noche? Recuerde comentarnos en nuestras redes sociales utilizando el hashtag si me lo gano. Ya que hoy están en juego nada más y nada menos que 5 millones de lempiras. Y arrancamos con el primer número ganador de esta noche. Y este es el 16. Segundo número es el 03. Pasemos a conocer el tercer número ganador de esta noche. Muchísima suerte. Porque este es el 23. Cuarto número seleccionado y cada vez más cerca de 5 millones de lempiras. Y este es el 24. Quinto y penúltimo número ganador. Muchísima suerte a todos. Porque este es el 29. Y ahora sí, amigos, el sexto y decisivo número ganador que le cambiará su vida por completo. Y este es el 19. Con gusto, repito, los seis números afortunados de nuestro superpremio en esta noche son el 16. 206-03-23-24-29 y 19. Muchas felicidades. Bueno, chicas, nos despedimos por esta noche agradeciéndoles a todos por su fiel sintonía. Y a todos nuestros jugadores que no tuvieron la oportunidad de ver o escuchar nuestros sorteos, les invitamos a que ingresen a nuestra página web www.loto.hn. Y también recuerden que está disponible en nuestra línea de resultados de Loto al 22-16-06-00. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Encuéntranos como arroba Loto Honduras a través de Facebook, Twitter e Instagram. Y mañana usted tiene una cita con nosotros a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde por Canal 5. Y a las 9 de la noche por Telecadena 7 y 4. Que pasen todos una linda noche. Las Esferitas de la Esperanza presentaron Loto Honduras a través de Facebook, Twitter e Instagram.